Como es radiante amanecer, un libro abierto por leer Cuando llegaste tú, vi la luz que llenó mi ser Desvaneció la oscuridad, resplandeció la eternidad Que el comparable amor me liberó y nuevo sol Satúrame, satúrame, llenó mi ser de ti Satúrame, quiero vivir solo para ti Como es radiante amanecer, un libro abierto por leer Cuando llegaste tú, vi la luz que llenó mi ser Desvaneció la oscuridad, resplandeció la eternidad Tu incomparable amor me liberó y nuevo sol Satúrame, satúrame, llenó mi ser de ti Satúrame, satúrame, quiero vivir solo para ti Satúrame, satúrame, llenó mi ser de ti Satúrame, quiero vivir solo para ti Satúrame, Señor, con tu espíritu Satúrame, satúrame, Señor, con tu espíritu Satúrame, Señor, con tu espíritu Quiero vivir solo para ti Satúrame, satúrame, llenó mi ser de ti Amén, cont tu espíritu Y, Señor, con tu espíritu Satúrame, satúrame, llenó mi ser de ti Sé de ti, satúrame, quiero vivir solo para ti, satúrame Señor con tu Espíritu. Satúrame, satúrame Señor con tu Espíritu, quiero vivir solo para ti, satúrame Señor con tu Espíritu. Satúrame, satúrame Señor con tu Espíritu, quiero vivir solo para ti, satúrame Señor con tu Espíritu. Satúrame, satúrame Señor con tu Espíritu, satúrame Señor con tu Espíritu.